El día domingo está pues bien. Hoy es el día de la feria, el primer día. Estoy aquí en la hamaca descansando, son bueno a la una de la tarde, una y media. Y pues allá está la familia adentro que dicen que van a ir a la iglesia y por eso están trapeando. Ahí está mi mamá, hola mamá. Ahí está mi mamá grabando zapatos, a la gente no le importa eso. Ahí están los zapatos que están limpios. Ahí están haciendo limpieza. Ah, espérenme. Fíjense ustedes de que nos vamos a enfermar todos porque yo como que amanecí con gripe. Y mi mamá pues, mi mamá es una guerrera, no le pega nada a la gripe. Así anda, siempre tiene que hacerlo. Ay, usted me levanté hoy y ahorita me levanté y sentí que me tambaleaba. Es porque no tengo hambre. ¿No tiene hambre? Tengo hambre. Ay, yo me agacho, me la gusta en la cabeza. Hoy sí la agarré en fragante haciendo limpieza sin avisar. Sí, no, no le avisa aún. Es que lo que pasa es que aquí se sucia cada gato y aquí está así. Y a mi mamá le gusta que la agarré así porque dice que, ay, estoy sucia y todo. Miren, no está sucia. Allá está Don Cachilla, está allá adentro, trapeando. Trapeando hoy día domingo, pues la, ¿cómo se llama? No vino, entonces nos toca a nosotros. Nosotros, papá. Le toca a ellos, ellos están trapeando. Ay, mamá, mis zapatos. Bueno, los voy a lavar. Hoy día es el domingo, entonces más tempranito. Le voy a descansar, la muchacha que nos ayuda. Entonces, pues, aquí vamos a traerle también contenido porque está jodido que no hay en video. Está feo eso. De lo que se hace diario. De lo que se hace diario. Es que como cuando llueve este pedacito se llena mucho de sol, entonces no. Es que yo le digo a Michael que no me gusta que no me gusta. Yo en la sombra estoy. Pero en mi tiempo, saludarle, ¿no? Salud, entonces. Salud. Salud. Es que estamos atariados ahí porque como... Van a ir a la iglesia, ¿verdad? Vamos ahí. Vamos a ir. Vamos a ir a la iglesia, aunque cuando llueve no vamos. ¿Para qué vamos a mentir, verdad? Cuando llueve no vamos. Y cuando está así de claro y sigue clarito, pues, sí, vamos. Porque hay que ir, aunque sea de vez en cuando. Y que hayan pasado un excelente fin de semana. No se acaba todavía, pero... Todavía no se acaba, pero aquí. Pero el día tampoco se acaba, entonces. El día tampoco. Entonces, ¿qué se puede decirte? Pues me pongo a limpiarlo yo para apoyar y ayudar un poco ahí con la limpieza. Ya, ahí está, un cachilla. Eso, ¿eh? Eso es la actitud, eso es la actitud. Todos amanecimos malos, menos mi mamá. Una guerrera, no le cala nada. Oigan, cohetes y tal. Está como ronca, algo así. ¿Y cómo se hizo gripe usted? A él empezó gripe. Yo por eso no me iba para adentro, porque como adentro ahí se siente el calor, vapor, y se siente más débil uno, porque la oscuridad, entonces, prefiero estar acá afuera. Ya se me pasó un poco. Y más la pastilla que me tomé. ¿Y cómo la cepada me ayuda a él y ya después la trapeada? Pues ya le he hecho una trapeada. Yo le enfermé. Todos nos enfermamos, pero ahí andamos, ve. Hacemos de todo un poco. Ya mi mamá hizo un caldito. Ahí va la Luchi, si la vieron. Para que se entretengan con el... Ahí pasó la Luchi para allá. Ahí anda. También va a ir, ¿verdad? Sí. Pero ya no se puede... Es que las personas quieren que grabemos allá, pero allá no se puede. Allá no se puede grabar porque hay mucha música. Ah, porque hay feria ahorita. Pero ya, yo creo que ya vieron la feria ahí en la... En el canal de la Jacqueline. Hay varios canales de que ya vieron. Ya grabaron ahí. Ya la feria es muy grande la feria. Apenas grabamos también porque mucha música ponía. Por pedacitos. Tuvimos que gritar para que no se escuchara mucho la música. ¿Vale, sí? Sí. Y así no casa. Yo, por cierto, no he echado un vueltón, pero... Vamos a ir a ver qué día de esto. Ah, no, qué día de esto. Hoy, es el mero día. Hoy es el mero día y mañana. Mañana, mañana también. Más que todas las semanas que vienen van a estar aquí todavía. Pero, ¿para qué vamos ahí si no? No, ahorita no. Dejémoslo para otro día. Dejémoslo para otro día. Dejémoslo para otro día. Ahí se seca por el sol. Está fuertísimo el sol. Estamos no sé a cuántos grados. Yo andaba siempre a ir ahí adentro, pero como en el... Eso está duro, fíjense, porque más tarde, de plano, que va a llover. Va a llover, choro. Cuando hace el día así, llueve. Cuando el día está así, llueve demasiado. Sí, así es nuestro día domingo. Así es nuestro día domingo. No descansamos hasta los domingos. Mi papá está mal. ¿Qué es lo que está así? Sí, malo, ah. Dole días hasta mi noven, pero si es de esa enfermedad que está pegando duro, no... Inyectar, me quiere... No, no se deja. No, no se deja. Un jarabito, no hay por ahí. Un pasillo. Un jarabito. No quiere inyectarse. Él parece el patoñito. Un jarabe, ¿sí? Sí, jarabe. Me ponía cuando lo llevaban a Michael a inyectar, yo, oh, Dios, pero era un grito, sabía que era uno entre tres, para ponerlo en el vacón. Ah, sí. Tanto así. Salía huyendo. Salía huyendo. Sí, salía huyendo. ¿Quién lo alcanzaba ahí? Lo que sí recuerdo es que una vez salí corriendo todo eso, el potrero. Ah, sí, vinieron a vacunar aquí, y él agarró corriendo ahí, para ahí, cuando vino, lo agarramos. Ah, su máquina como se tocó y se lo agarramos, Dios. Y me da risa que después que lo voy a decir, ay, se vio un plavo por allá. Pero es cierto, no sé, nosotros nos matamos. Es que las inyecciones de ustedes, yo solamente quiero, ya no. Lo que queremos es, lo que queremos es inyectarlo, pero va a ver que agarrarlo. A ver que agarrarlo. No, es que viera que cuando me acuesto, cuando me acuesto en la cama, en la cama, yo quiero quebrar la, la, con esta parte de aquí, la cama, para que no me acude. La onda, que no me acude a la aguja. Yo lo que hago, yo me pego a la pared, así ve. Y pongo suave la, la pata, o sea, la pierna. Solo parado, se debe a inyectar. Solo pongo allá la, la macha, dijo, o sea, la macha. Es que acostado, ¿no? Y ahí. Es que va a costado saber, saber que una. Cuando iba al cañal, había que inyectarlo cada 15, ¿verdad? Cada 15, se ponía una a sus tres, y ahí dejábamos, sí, a los 15 días, otra a sus tres de vitamina, para aguantar el calor y el qué. La deshidratación, así como. Tanto así. Pero con una su buena fiabra, no, no, no le, ni siente una su neumelurina, ¿verdad? Y neumelurina, y esas duelen, va. Y la condenada, Dios, ya me he puesto. Va, ya fue. No se salvó. No se salvó. Ustedes que no querían inyectarse. Sí, lo está buscando. Sí, lo está buscando. Sí, lo está buscando. Eso no se puede mostrar en el video. Ah, vaya, entonces sí lo voy a inyectar. ¿Qué sabe? Un pedacito voy a mostrar. ¿Qué es cierto? Sí. Pues fíjalo como. Cierra, mamá, cierra, no, cierra, no, cierra. Como decían para la fiebre. Acuéstese, es que es para la fiebre. Acuéstese, dice que. Ni de hoy ni va a ser así. Mejor parada, ¿no se va a costar? Sí, pero no me vas a grabar vos porque van a ver mi. Ay, no. La neumelurina es buena para la fiebre. Ella si no le cae esa, pues ya se tiene que llevar a un puesto de salud para... Caer no necesitaba ya. Espera, ¿qué pasa? ¡Madre! ¡Va! ¡Ay! ¡Ya estuvo! ¡Ya! Ya le pasa de que... ¡Está rápido! Es que me dijo que no se puede... ¿Cómo haces algo como un sobarito y ya se... Es que... Yo los inyecto todos aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué menos! ¡Ah! Eso les abajo el pantalón que ya tú... ¡Mene! ¡Ay, pula! ¡Ja, ja, ja! ¡Mene! ¡Mene! ¡La pata me dice! ¡Como no es ella! Pero ella se inyecta sola y dice... ¡Qué calor usted! Es que si deja tierra... Es lo que tiene mamá... Lo que tiene mamá es de que ella inyecta rápido, no es de que... Y lo bueno dice de que... Para que no me duela... ¡Ja, líquido! ¡Ja! El líquido duele... Pero sólo es el líquido... No más lo que duele un poco... No le duele... No le duele... ¡Ah, ese se lo va a hacer después! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No, hombre... ¿No le duele bien? ¡Bien! ¡Pero mira el chipuste! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguante! ¡Que chico! ¡Se me quedó renco! ¡Vaya que iba a quedar el video! ¡Mira! Es que él lo inyectó bien rápido... No, yo voy a caminar mucha... ¡Ja, ja! A Michael le... Pero a mí no me duele... ¡Ah, no! ¡Atráe la cámara, huevo! Pero yo no estoy malo... O sea, sí, pero... O sea, sí, pero no quiero... ¡Ja, ja, ja! 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 No, yo creo que me tocaste algún nervio... ¡Ja, ja, ja! ¿Nervio es lo que tiene usted ahorita? Lo que pasa es que él siempre se pone muy nervioso cuando se va inyectar y se pone nervioso... Yo hasta oigo que donde pasa la aguja el pellejito, el cuenito, hasta truena... Sí, truena, truena... Pero no se mueve... No se mueve porque como él parado le gusta este... Inyectarse... No le gusta acostado... En cambio, Michael sí... ¡Ay, Dios! Michael suda todo esto... Sí, usted... Camina para que se le quite el dolor... ¡Den una vuelta ya a todo el cruce! ¡Voy a la tienda, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a la tienda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No camina así, cabina! ¡Ja, ja, ja! ¡No camina, mamá! ¡No sabe qué onda! ¡Camina sexy para que se le quite el dolor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así se siente el chipú, usted ve! ¡Ja, ja, ja!